Vendedores ambulantes de la ciudad se rebelaron contra los funcionarios del espacio público, quienes aprovechando la indiferencia de los pastuzos la emprendieron con los trabajadores hasta causarles múltiples lesiones en su cuerpo y en su rostro. No suficiente con esto y según denuncias de los afectados, los comerciantes los amenazaron de muerte, se insisten en querer hacer respetar el derecho al espacio público. Los vendedores no entienden que hasta donde más se puede se les colabora, son vendedores ambulantes tienen que transitar, no quedarse estacionarios, pero ellos no entienden. Otro punto lamentable es la comunidad, la comunidad sabe que es el beneficio de ellos, un libre transitar, que en el tumulto es donde ellos les roban y todo eso, pero la comunidad se ha convertido en un arma de doble filo, la comunidad nos agrede también cuando estamos procediendo. Como si fuera poco, el paro de la rama judicial ha impedido que la valoración por medicina legal se ha tenido en cuenta para adelantar una demanda penal en contra de las personas que causaron lesiones a los funcionarios de la Alcaldía de Pasto. Entonces, como la justicia está en paro y no recibe demandas, lamentablemente ayer me tocó a mí, anoche me tocó a mí, seis y media de la tarde, hicimos todo lo pertinente, en este momento ya me encuentro un poco mejor, desinflamado, porque estaba exageradamente y los tratamientos y todo, por eso estoy mejor. Pero nos acercamos a colocar la demanda y que no se puede. Y mientras en la fiscalía no exista una orden para medicina legal, estamos out. Estas personas están debidamente identificadas y tendrán que responder ante las autoridades por el delito de lesiones personales y de las amenazas de las que han sido objeto sus funcionarios. Lo que pasa es que anteriormente no se colocaban las respectivas denuncias, ahora nosotros estamos colocando las respectivas denuncias, ya anoche estuve con la Sijín haciendo el reconocimiento e igual hay testigos, hay gente de los mismos de ahí de la zona, porque eso fue en la calle frente a la Morel, en la cacharrería Cali, están dispuestos a declarar en la forma como fue violentado el funcionario.